Hola mis queridos sneaker, bienvenidos de nuevo por primera vez su canal es anime capé, el día de hoy como ya pudieron leer en el título les presentaré 25 datos que no sabías de la actriz sus esta gran exitosa actriz cantante modelo compositora y bailarina surcoreana conocida por haber interpretado varios papeles en series de televisión exitosos como ring high del 2011 go family book del 2013 and control every fan del 2015 y while you were sleeping del 2017 además es ex integrante de la agrupación miss a la cual fue una de las agrupaciones del kpop que gozó de gran éxito mundial y nacional así que sin más te presento sus curiosidades número 1 nació el 10 de octubre de 1994 en corea del sur número 2 su estatura es de un metro con 68 centímetros número 3 su tipo de sangre es a b es una persona racional artística pero misteriosa número 4 su nombre real es va su ji número 5 su signo zodiacal es libra es decir tiene una personalidad abierta flexible idealista y generosa número 6 su signo zodiacal chino es perro es decir es una persona modesta sencilla noble honesta y prudente número 7 su color favorito es el rostro número 8 su habilidades instrumentales son la guitarra número 9 tiene una especialidad para dibujar y actuar número 10 se mantiene en forma haciendo yoga todos los días número 11 un aspecto que no cree favorable en su rostro es la frente debido a que ella piensa que es demasiado amplia número 12 cuando vivía en los dormitorios con las demás integrantes del grupo miss a sus siempre tuvo muchos animales de peluche debido a que no podía tener una mascota propia número 13 ella es alérgica a los gatos número 14 antes de debutar como cantante sus era modelo de tienda de ropa en línea número 15 en el año 2019 19 para super star k y a pesar que no logró llegar a la ronda preliminar fue eliminada sin embargo llamó la atención de un trabajador de jyp entertainment y muy pronto comenzó su periodo entrenamiento cual duró 10 meses número 16 hizo su debut como actriz en el drama de la escuela secundaria dream high que se emitió en la kbs desde el 3 de enero hasta el 28 de febrero número 17 su debut cinematográfico fue en la película arc de show one o one interpretando la versión más joven de la protagonista esta fue una de las 10 películas más vistas en corea del sur en el primer trimestre del 2012 rompió un récord en la taquilla de melodramas coreanos número 18 se convirtió en presentadora de show music court junto a chon mi ho o no de shiny y park y jehon de tara sus y más tarde presentó otros show como inky higho y en countdown desde entonces continúa presentando muchos eventos desde show musicales hasta importantes ceremonias de premiación número 19 durante el 2014 sus y ganó el apodo de la reina de los comerciales por sus numerosas apariciones en la publicidad número 20 en septiembre del 2016 se exhibió una figura de cera de sus y en mando un son en hong kong siendo la primera celebridad femenina coreana en recibir una serie de sí misma en madame to sound número 21 en febrero del 2017 sus y realizó su debut en solitario con el cantante para un titulado don't wait for you love número 22 su vida sentimental estaba envuelta por dos grandes actores en marzo del 2015 fue confirmado que sus y el actor le mijo estaba en una relación sentimental pero el 16 de noviembre del 2017 las agencias de ambos artistas confirmaron su separación tras casi tres años de noviazgo después de un tiempo el 9 de marzo del 2018 las agencias de sus y y le don gu confirmaron que tenían una relación sentimental sin embargo a principios de julio se anunció que la pareja había terminado número 23 sucia donado a muchas organizaciones sin fines de lucro así que aquí te nombramos alguna desde su debut ha donado al hospital one you home man el cual tiene una fundación para reunir fondos para investigar y practicar a compartir la vida del cáncer infantil y pacientes con leucemia en abril del 2014 donó 15 millones de wong a la sede one you geom man para la fundación de las víctimas de la tragedia de show de forma anónima sin notificar a la jay y p entertainment por lo que las noticias de su donación salieron más tarde en agosto del 2016 donó 50 millones de que al w para el bienestar de los niños en la edad preescolar número 24 desde el 2012 es considerado el primer amor de la nación por su legendario atractivo visual belleza natural e inocencia número 25 el 28 de agosto del 2013 fue nombrada como embajadora honoraria para la agencia de policía nacional coreana no te olvides de dar like al vídeo suscribirte a nuestro canal activar la campanita para más notificaciones y visitar nuestras redes sociales adicional hecho un vistazo a nuestro vídeo anterior